El Ministerio de Justicia y Paz presentó el protocolo operativo para el abordaje masivo de personas privadas de libertad con COVID-19 en el marco de la alerta sanitaria que vive el país. El plan responde a lo solicitado por la Sala Constitucional. El objetivo del documento es establecer acciones y niveles de coordinación para la atención de eventuales contagios masivos de COVID-19 en los centros penales del país. En el caso de Pérez Celedón hay dos y prevé una estrecha colaboración entre el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social para asegurar la atención oportuna de los pacientes afectados. Entre las acciones de coordinación interinstitucional para el manejo de posibles emergencias se encuentran activar el Comité Cantonal de Emergencia cuando corresponda mantener comunicación con el Centro de Coordinación de Operaciones del Hospital de Referencia de los Casos. En esta situación sería el Escalante Pradilla, coordinar la logística de transporte de pacientes y muestras de COVID-19, mantener coordinaciones con el Ministerio de Salud y coordinar con Inciensa y los laboratorios de hospitales nacionales para el procesamiento de las muestras, entre otras. Además, se establecieron siete posibles escenarios al enfrentarse ante un brote de COVID-19 en los centros penitenciarios. Para los escenarios 1, 2 y 3, se cuenta con capacidad instalada y operativa para su debida atención. Para los escenarios 4, 5, 6 y 7, se requerirá el apoyo de instituciones externas y se catalogarían como brote masivo. Viene no solo a responder un recurso de la Sala Constitucional, sino también a complementar y fortalecer todos los lineamientos y protocolos que hemos creado desde mucho antes de que en el país tuviéramos el primer caso positivo por COVID-19. Este protocolo es importante mencionar que define siete escenarios que podríamos enfrentarnos como institución para los cuales el Ministerio o el sistema penitenciario se encuentra al día de hoy listo para atender los tres primeros escenarios. Por otra parte, el protocolo establece la clasificación y atención en los servicios de salud penitenciarios, donde una vez detectado un caso confirmado, se hará la clasificación de los pacientes en categorías según la gravedad, pacientes leves, pacientes moderados y pacientes graves y críticos de acuerdo a la escala temprana de alerta, que cuantifica el estado de diferentes parámetros fisiológicos. El protocolo operativo para el abordaje también incluye el manejo de información y vigilancia epidemiológica, visitas médicas a los ámbitos COVID-19 positivos, la capacidad de aislamiento por centro penitenciario, el flujo de personas en áreas de aislamiento dentro de los centros penales, el personal de salud disponible por centro penitenciario, programas de entrenamiento para la atención de la emergencia en caso de contratar personal de apoyo, equipamientos y suministros, el plan de continuidad del servicio de salud y personal esencial, entre otros. Este protocolo viene a sumarse a los lineamientos que desde marzo había establecido el Ministerio, también en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social para la prevención del virus en los centros penales. Contaremos con el apoyo de instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias, como la Caja Costarricense del Seguro Social, como el Ministerio de Salud y también como organizaciones internacionales como la OPS que nos han estado apoyando hasta el día de hoy. Esta es una gran noticia para el país, es una gran noticia para el Ministerio y sobre todo es una gran noticia para la población privada de libertad, la gente que trabaja en el Ministerio y nuestras familias porque consolida el hecho de que seguimos estando listas y estamos ahora más listas para atender. El sistema penitenciario institucional se mantiene aún sin registro de casos positivos de contagio entre la población privada de libertad.